¿Qué esperan para enderezar el camino que el gobierno mexicano haga el trabajo como debe de ser? Porque tienen que seguir ustedes sosteniendo lo que en ese tiempo dijo Murillo Karan, cuando su supuesta verdad histórica definitivamente está por el suelo, está convertido en cenizas como quisieron convertir a nuestros hijos, a nuestros 43 jóvenes. Señores, yo no entiendo la actitud de ustedes como gobierno federal, si llegamos a ustedes para que nos ayudaran. Y miren señores, lo que vamos encontrando es que el gobierno federal involucrado en los hechos, policías federales observando en el Palacio de Justicia cuando se llevaban a nuestros hijos en una forma tan inhumana por elementos municipales de Iguala Guerrero y de Cocula. De verdad nosotros seguiremos señores hasta llegar a la verdad.